ok qué tal gente de youtube cómo estamos espero que se encuentren muy bien y pues nosotros nos encontramos en un día bastante lluvioso con un río bastante sanito que está por allá ese men se va por toda la agüita vamos a ver qué pedo consejos para la lluvia si tienen impermeable pónganselo si no pues a mojarse como yo consejo número 2 ir despacio y con mucha precaución ahí va ese compa consejo número 3 cambiar las llantas si son de mala calidad poner por lo menos unas michelin pilot street o unas medceler qué onda men a dónde vas qué tal el agüita desde dónde viene no manches tuvo regacho ahí no yo ni me quería pasar pero pues ya ni modo qué tal no no vale ¡Vale! 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 ¡No se ve ni madres! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh, oh! Esto si está muy cabrón No, no es posible ver absolutamente nada Solo me preocupa que no vaya Que vaya a haber alguna coladera Amigos, ya no es necesario ir a un parque acuático Bueno, a ver No pinches mames 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 Al fin salimos del pinche río No mames Neta, que cabrón estuvo esa experiencia Se sintió horrible Estoy empapadísimo, cabrón Pero bueno, es también con esto Con lo que uno define Si realmente le interesa ser motociclista Porque ser motociclista no nada más es agarrar la modita Y vámonos de ruta Hay que sufrir Hay que batallar con estos días Con los días de lluvia Con los días de frío Ay wey, con los días de frío Inclusive con los días de calor Aunque bueno, los días de calor Pues se disfrutan mucho más Y bien, creo que la lluvia ya se acabó Y pues hasta aquí el videíto del día de hoy Unos pequeños consejitos nada más Para cuando Para cuando viajen En una ruta Viajen en una ruta Con mucha agua Mucha lluvia Ay, si no tienen uno impermeable Sáquense la bolsita de De basura También funciona Por lo menos así ya no se mojan Las nylons O usar como yo Ropa de cuero De piel Que es totalmente impermeable Y así también ya no se mojan tanto Y pues bien Ahora sí creo que el video Termina aquí Nos vemos hasta la próxima Recuerda suscribirte Dale like Compartir Y activar la campanita De notificaciones Para que no te pierdas El siguiente video Yo soy Axel Motos Y nos vemos hasta la próxima Bye Chau 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 chau